Estamos en Barrio Victoria y vino a visitar el senador Alparovic. Buenas, ¿cómo andás campeón? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Esta vez son cinco jóvenes de la dirección que se juntaron. Cuando hablas con ellos, la palabra solidaridad, compañía, es moneda corriente. Nosotros estamos formando una cooperativa hace poco y estamos pidiendo una ayuda con una herramienta para poder seguir trabajando. Simplemente eso, herramientas, pala, hormigonera, esas cosas para que ellos puedan seguir trabajando. No más que eso, yo creo que esto es el estado que tiene que estar presente para poder dar estas posibilidades a estos chicos para que puedan salir adelante. En la cooperativa por lo pronto estamos haciendo temas de jardinería, cortando el pasto, podando, albañilería y electricidad y herrería también. Son visitas que, como digo, yo te alegran el alma porque son chicos que vienen sin documento y hoy podemos decir que son pequeños empresarios. Vamos a ayudarlos mucho, rápidamente, para tratar de que ustedes puedan salir por su propio medio. Te vamos a ayudar a armar la cooperativa. Yo siempre digo que primero hay que soñar. Y lo sueño de nosotros es que la cooperativa se consolide y armar una nueva cooperativa para los chicos que estén en la calle, ya sea con temas de necesidad, pobreza, o que estén metiendo una droga para mostrarles que hay otra salida. Nuestro senador sería que esto se expanda y poder ayudar. El senador quiere, como todo, poder ayudarlos para que no dejen de soñar y puedan seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!